Ahí estamos. Bien, esta figura ustedes la van a encontrar el próximo año, en los apuntes del profesor Ferrada, porque yo de ahí la extraje, para decirlo de una manera, digamos así, elegante. Vamos a hablar de primeros arreglos 2D. Este, como digo, es una forma, acuérdense que los arreglos en sí son estáticos. ¿Qué significa eso? Que una vez que ya se ha declarado el tamaño, no va a cambiar. Si usted ha pusido un arreglo de mil o cien mil, eso van a ocupar las mil o cien mil localizaciones de memoria, aun cuando ellas no se vayan ocupadas, no se hayan ocupado. ¿Ok? Bueno, veamos el asunto de la arregla. Nosotros podemos crear un arreglo de arreglos. Eso es lo que se conoce como un arreglo multidimensional. Ahí tenemos un ejemplo. Hemos declarado un arreglo X, donde este es el número de filas y este es el número de columnas. ¿De acuerdo? En este caso, este arreglo, la cantidad de elementos es la multiplicación de tres por cuatro, porque son tres filas, cuatro columnas, son doce celdas. Ahí tenemos. Y nuevamente, esto no está correcto, porque esta la fila uno debería considerarse realmente como fila cero. ¿Ok? Pero acá sí que está correcto, porque aquí están los índices. ¿Se fijan? Fila cero, fila cero, fila cero, fila cero. Columna cero, no columna uno, columna uno, columna dos, columna tres. Y así sucesiones. Bien, ¿Cómo se inicializa? Miren qué interesante cómo se inicializa. ¿Qué está indicando ahí? Que esto de aquí es una fila. Y esta es la segunda. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está indicando de alguna manera, se dice que son dos. Está diciendo, acá tenemos una fila, acá tenemos otra fila. Y al poner ese tres, estamos diciendo que cada fila tiene que tener tres elementos. ¿Se fijan? Una matriz, básicamente, ¿no? Es una matriz. Es una matriz. Ahí tenemos nuevamente, con el mismo problema del número de la fila, que aparecen con uno, parte con uno, que internamente en realidad parte con cero. ¿Ok? Igual que el caso de las columnas, por supuesto. ¿Ves? Y el test de cero, test cero, fíjense. Esto de acá, el elemento cero, es esto de acá completo, es una fila entera. Ojo, es una fila entera. ¿Ok? Y creo que tampoco es posible que yo la pueda imprimir de una sola forma. O sea, de un directamente. Solamente está indicando probablemente una edición de inicio de la fila, esta que está aquí. Igual que en este caso. ¿Ok? Test de cero, test de uno. Se refiere a la primera o a la segunda fila. Completa. En cambio, test cero, cero, está indicando este elemento. Fila cero, o fila uno si ustedes quieren llamarla. Columna cero, o columna uno si ustedes quieren llamarla. Y por eso es que aparece el dos. ¿Se fijan? ¿Cómo se inicializa? Ya vimos, ahí tenemos un ejemplo equivalente. Pero observe nuevamente, aquí. ¿Qué está pasando ahí? ¿Alguien me puede decir qué pasó ahí? No se pondría así como en el otro. O sea, si pones dos elementos y solo pones uno, el otro se rellenaría con un cero. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiso hablar ahí en paralelo con el Renton? No, sí, lo mismo. Ya, lo mismo. Justamente, ¿Ven? Justamente. Por lo tanto, si yo quiero imprimir, yo quiero imprimir, no puedo imprimir toda una fila. Nuevamente, así como vimos ayer, ¿Se acuerdan que Pascal, creo que fue, o Matías, no me acuerdo que alguno, trató de imprimir. Y la presión cero X, que es un, es indicador de una, de un valor hexadecimal. En cambio, yo puedo especificar, en la celda que quiero imprimir, usando estos corchetes, indicando la fila y la columna. Bien. Para este caso, la salida es cero. ¿Por qué? Porque fila cero, columna uno, corresponde a eso. Esto es muy interesante. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero, a diferencia del Python, yo no puedo retornar con el retorno, no puedo retornar, dos valores, o tres, o cuatro, solo puedo retornar uno con el retorno, ¿cierto? En Python sí se puede hacer eso. Nosotros poníamos un retorno A, B, y al otro lado, en el programa, en el main, donde se llamaba, poníamos X, Y, igual, la función, que va a retornar dos elementos. Eso aquí no se puede. No obstante, hay una posibilidad de pasar más de un elemento hacia el programa que llamó. Veamos, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, en C++, nosotros podemos pasar arreglos como un argumento a una función, a un arreglo. Un arreglo se pasa como que si fuese como en su totalidad, ¿de acuerdo? Y también podemos retornar un arreglo. Y eso es como un solo elemento, ¿de acuerdo? A ver, ¿cómo se hace, cuál sería la sintaxis? Ahí tenemos. El tipo de retorno, tipo de retorno, nos indicaría si el arreglo es, por ejemplo, de tipo entero. Y acá se declara un arreglo con un nombre específico, con su tamaño, etc. Ejemplo. Por ejemplo, ahí, lo que aparece ahí, indica un arreglo marca, por ejemplo, de cinco elementos. Este es un arreglo, no necesariamente multidimensional, unidimensional, pero funciona para cualquier caso. Y bueno, esa es una forma de pasar, de pasar un arreglo completo. Nótese, no se le está especificando que es el elemento cinco, porque yo uso marc cinco, por ejemplo, para, le asigno un valor. No, 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 no. El cinco es el tamaño. Por eso te dice ahí, tamaño de la arreglo. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo, Rofe? Eso no lo entendí, porque el retorno está ahí. Lo que estoy diciendo es que este marc de cinco, no sé si te refiero al último que expliqué. No, 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 eso lo sé, pero ¿por qué? Ah, el tiempo de retorno. Sí, el tiempo de retorno. Si yo necesito retornar un arreglo completo, y el arreglo es de tiempo entero, a lo mejor hice cambio aquí, lo puedo retornar así. No es lo tradicional, pero se podría eventualmente hacer. Ah, se podría poner el retorno. Sí, pues hagamos un ejemplo y veamos si es posible, ¿me entienden? Al tiro, vamos a la práctica. Creo que la mejor manera de poder, este, a ver, vamos a hacer aquí, este, va a ser archivo, guardar como, y lo vamos a pasar, hoy día no bien, hoy día no tengo la carpeta, así que lo vamos a crear. ¿Dónde está? Aquí. Y este se llama arreglo cero tres. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a declarar un arreglo, primero simple, como por ejemplo una cosa así, marca. Int, este, cómo se declara el arreglo, acuérdense, supónganse, aprovechemos los random. Aprovechemos los random. Por ejemplo, podríamos decir, int, este, x. De cinco, punticoma, y después, hacemos, por, ya, int, y, igual, cero, y, menor que cinco, más, más. Entonces, aquí, no sé si vamos a necesitar llave o no, pero por si acaso la voy a poner, ¿ok? ¿Está bien? Y ahora, le digo, a x, le asigno, esto. Entonces, vamos a ver, ahí, ¿ok? Vamos a sacar. ¿Necesitamos algo más? Ah, que le imprimí. Le falta el otro paréntesis, le falta el otro paréntesis, que lo quito. Sí, gracias. Sí, pero además de eso, le vamos a decir que vaya imprimiendo cada uno de los elementos. Y además, que no ponga hacia el lado, sino que le ponga un espacio. Y solamente, al final, terminado ese for, y ahí va el paréntesis que me decía, este, Rodrigo. Rodrigo, le decimos, ahí. ¿Estaría bien eso? ¿Hay algún error? Por ahora, vamos a hacer una cosa así. Solamente para la primera parte. Y de ahí vamos a usar una función, en que le vamos a pasar este, este, este arreglo, y vamos a hacer algunos cambios. Al arreglo, lo vamos a volver a imprimir. ¿Les parece? ¿Dónde está mi carpeta? Ah, está por acá abajo. Ya, ahora sí. Aquí está mi carpeta. Esto nada que ver, este es EpoBot. Entonces, aquí, escritorio, ahí. Y vamos a crear. Ahí está el novio en realidad. Luego acá, le vamos a poner el page. Parece que no queda el otro lado. Esto lo vamos a crear. Ahí está. Ahí está. Ya. Bien. Tenemos nuestro archivo arreglo 0.3. Ah, pasó. Faltó algo ahí. Faltó algo. Ah, no, era un arreglo unidimensional. Sí, está bien entonces. Está correcto. Perfecto. Yo pensé que era un arreglo bidimensional. Bien. Ahora lo que vamos a hacer. Lo hicieron todo, ¿no es cierto? No, no tuvieron problemas con eso, supongo. Ya. Voy a crear otro arreglo. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Eh, le voy a decir que lo vamos a guardar como un arreglo 0.4. Y ahora voy a hacer funciones. ¿Ok? Entonces, primero. Creo arreglo. Creo arreglo. Eh, a ver si funciona. Int. Cambia. Arreglo. Y aquí le pongo int. Me voy a poner otra letra. Mejor por aquí. Veamos. A ver. Entonces, el main va a decir. Int. X de 5. Y ahora. Le vamos a decir acá. Crea. Crea. Ahí. Por lo tanto. Eh. Ah, y falta una que imprime arreglo. Para hacerlo. Para sacar esto de acá. ¿Ok? Para que no aparezca esto. Solamente que lo crea. Ahí. O sea, eso va en el. Vamos a sacar de acá, por su parte. Y lo vamos a poner por aquí. Y. 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 Y acá. Se supone. Se supone. Profe. Perdón. No le falta una indentación. Indentación. ¿Dónde? Como el ínte. Cría. Raylo. Ahí. Sí. Eso. Que se me salte eso. Sí. Sí. Sí, sí, sí. No se tiene razón. A pesar de que no da. No tiene ninguna importancia. Pero. Pero igual. Es bueno. Hacerlo así. Ordenadito. Y tú tienes razón. Ya. Ah, no da error. No, no da error. No. No es. Acuérdate que vimos al principio. Quien se va más. No da error. Sin importar la indentación que tenga. Ahora va. Ya. Ese. Ya. Cambia arreglo. Y vamos a hacer una que sume arreglo. Como dice Felipe. Felipe Córdova. Entonces. No. Este vamos a hacerlo como voy. Porque va a recibir el arreglo. Y va a imprimirlo. Sume. Imprima. Y el arreglo. Entonces le vamos a poner. A. Ah, perdón. Que claro de aquí. Esto siempre se declara. Esto es absolutamente implorizado por si acá. Entonces. Hay que. Hay que. Consiglen que eventualmente pueden haber errores. Y por lo tanto. Esto también porque se me ocurrió. Ah, porque esto. Va aquí al interior. Ya. Yo creo el arreglo. Podría a lo mejor hacer una declaración acá. En vez de hacer esto. Entonces yo puedo poner. Int. X. Y. De 5. Punta y coma. Y simplemente. Se ve mucho. Más. Ordenado así. ¿Se fijan? Ahora. Crea el arreglo. Después. Ah. Le voy a poner acá. Otro arreglo. Y el otro arreglo. Va a ser. El que va a ir aquí. No estoy tan seguro si hay que ponerle ese 5 o no. Parece que no. Profe. Ah. Crea arreglo. Se llama sin ninguna variable. No. Porque. Comenzas. Así. Eso es todo lo que hace. No. Pero me refiero. Se llama sin nada. O sea. Con los paréntesis vacíos. Porque arriba lo declara con entero. Ah. No. Me estoy cogiendo. Me estoy cogiendo. Cambia. A ver. Aquí tengo mi duda. Puede que esto sea. Y a lo mejor. Y ese es el problema de. De usar un arreglo. Porque dice ahí que se puede retornar. Pero no estoy tan seguro que se puede retornar así. Como dice aquí. O sea. No dice. Retorno. Pero acá. Y este ejemplo. Y dice. Pero total. Probablemente sea una suma. A ver. Espérense un poquito. Deje mirar un poquito esto. Ahí hay un ejemplo. Y. Se crea. Y se imprime. Pero eso es muy simple. Y veamos otro. Acá hay uno. El resumen. Ah. No. Pero este es solamente para. Para. Para ir. Este. Mostrándolo. Las notas. Nada más. Pero espérense un poquito. Ahí están los valores. Ya. Aquí vamos a ver. Oh. Ay. Ay. Se me fue. Espérense un poquito. Ahí estamos. Ahí. Ah. Se cambió eso. Ya. Miren. Se fijan. No es necesario poner el. No hay que poner esa cosa que yo les puse aquí. Que eso está. No está bien. Por eso que me llamaba la atención. Esta parte. Miren. Si yo creo un arreglo. Tengo que poner un bobo. Y vamos a explicarlo por qué. Ok. Entonces aquí. Simplemente pongo. Crear. Ah. 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 Eso no me sirve. No me sirve porque aquí tendría que crear. Una regla. Y. Sí. A ver. Está bien. Como lo hice. Lo puse aquí. A ver. Déjenme revisar el tiro. Claro. Sí se pone. Perfecto. Ya. ¿Dónde está? Ya. Aquí. Creo un arreglo. Cuando le digo que cambie el arreglo. También lo vamos a poner como voy. Y ustedes dirán. ¿Y de adónde? ¿Cómo salen los cambios? Y este sume e imprima. Lo mismo. En este caso. Sería. Bueno. Cualquier cosa. No importa aquí lo que yo ponga. Ya. Crea arreglo. Ahí está. ¿De acuerdo? A continuación. Yo le digo. Cambia. Falta algo aquí. Eso. Si no me quedo cobase. A ver. Déjeme ver. Déjeme ver. El main. Claro. ¿Ven? Se pone así nomás. Sigo. 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 Crea el arreglo. Cambia arreglo. Ah. No necesito otra variable ahí. Esta no es necesaria. Va cambiando. Por lo tanto. Esta. Ya. Ahí está. K envía arreglo. Y finalmente. Le decimos. Sume. Imprima. X. Ok. Ya. Creamos el arreglo. Este es un void. Y acá. Tengo que poner. Esto de aquí. ¿De acuerdo? Ahí tengo que cambiar abajo los. El nombre del arreglo. Más de 5. Y aquí. Le digo. Más de i. Eso. Miren. Vamos a. Después. Le vamos a decir. Que. Este. Este. Me falta un. Una variedad. O sea. Una función aquí. Para imprimir ese arreglo. Para saber. De qué. Lo que. Cuál es el resultado. Hasta ese momento. Ok. Imprime. Arreglo. El mismo código. Pero con el. En vez de. De ir a. De ir generando el random. Va a simplemente imprimir. Ahí. Me falta algo. A ver. Déjenme revisar esto. A ver. Si está bien. Ya. Listo. Entonces. Crea arreglo. Ahí está. Después. Vamos a crear la función. Voy. Imprime. Arreglo. Con eso. Que está ahí. Está acá. Así la punticoma. Así la punticoma. Eso. Y ahí. Le pongo las llaves. Ya. Y ahora pongo el. Lo mismo que está aquí. Vamos a tomar esto. Voy a tomarlo como referencia nomás. Vamos a estar poniendo el for de nuevo. Por i. Y. Entonces aquí. Le vamos a decir. C. Out. A de i. Vamos todo esto. Y después. ¿Qué más? Ah. Punticom. Terminamos eso. A ver. Ojo. Vamos a hacer lo siguiente. Estos arreglos. Que están aquí. Todavía no los he hecho. Les voy a poner un comentario. O. Simplemente. No les pongo ningún comentario. Pero tengo que declararlos aquí. Por ejemplo. Puedo decir. Voy. Ok. Benton. Este. ¿Cuál era el que falta? Falta el otro. Imprime. Cambia. Arreglo. También está escrito así. Y. Le ponemos aquí. De 5. Simplemente está. Vacío. Y el otro. Voy. Imprime. Suma. O suma e imprime. Suma e imprime. Eso es. Suma e imprime. Suma e imprime. Ya. Y aquí. Ahí está. Pero. Solamente le vamos a decir. Aquí. Que. Imprime. Estos dos. No hacen nada. Veamos si funciona esta cosa. Me dan siguiendo. Chicos. ¿Alguna duda? Claro. Lo que pasa es que. Esto. Este es un void. No tiene que retornar nada. No más. La pregunta. Este. Y. ¿Cómo lo hace entonces? Ya les voy a explicar. Pero primero. Creo que veamos. Si. Si. Si funciona esta cosa. Porque yo no lo he probado. Estoy haciéndolo así. Directamente. No más. Entonces aquí. Veamos. ¿Qué errores aparece? Ninguno. Está todo correcto. Y ahora. Ahí está. ¿Qué hizo? Creó el arreglo. Y lo imprimió. Y lo otro no le hizo ni caso. La pregunta es. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Fue posible? Que. Que. No hay ningún retorno. Del arreglo. Y sin embargo. Este que está aquí. El imprime arreglo. Agarró ese mismo. Que se creó acá. Y. Y lo pudo. Rescatar. Con los valores que correspondían. Para poder imprimirlo. Porque si. Si no tuviera. Si no tuviera. Una forma de imprimir. Simplemente aparecerían ceros. ¿Ok? Por ejemplo. Le voy a poner aquí. Un comentario. Y que solamente lo imprima. Veamos. ¿Se fijan? Cero. 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 Es decir. Estamos justificando. O más bien dicho. Estamos. Certificando. Que. Este crea arreglo. Generó números aleatorios. Cinco números aleatorios. Se lo asignó a un arreglo X. Y. Como por arte de magia. Se lo pasó. A este otro X. ¿Me entienden? Entonces. Quiero que vean lo siguiente. Quiero que. Para. Que puedan entender. Esto va a mover. La parte de este. El código. Ya. 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 Primero. ¿Qué pasó? El valor. Del nombre. Del arreglo. Es la dirección del primer elemento. Ya se lo voy a explicar. Se dice que los arreglos se pasan por referencia. En realidad. Lo que estoy haciendo aquí. A ver dónde está mi código. Aquí. Cuando yo hago esto. Crea. Crea arreglo. Ahí. Aquí lo creo. Pero sucede que. Este. Es. Lo que se está pasando aquí. Cuando le dice. Crea arreglo X. Donde X está declarado antes. Le estoy pasando la dirección. De memoria. Del inicio del arreglo. ¿Me entienden? Del inicio del arreglo. Es decir. Lo que yo estoy pasando. Aquí. Es como que tuviera. Supónganse. Una. Una estructura de memoria. Con los cinco elementos. Bueno. Vamos a hacerlo. Supónganse. Que esos son los cinco elementos. Ah, no. Hay cuatro. Aquí. Bueno. Ahí tenemos el arreglo. Ustedes aquí. Llamaron como X. Este es X. Cuando se pone así. Lo que estamos diciendo. Es. Le estamos enviando. Le estamos enviando. Una dirección de memoria. Donde comienza a cerrar. No le estamos. Copiando el arreglo completo. Porque uno podría decir. Este arreglo está. Tiene valores ceros. Por ejemplo. Y aquí. Le paso. Se lo paso entero. Bueno. No se pasa entero. No se pasa entero. Se pasa solamente en la dirección de memoria. Ok. De hecho. Yo podría decir. Miren. Aquí. Yo podría decir. Un momento para que se acorde. Le vamos a agregar aquí. Un textito. Ahí está. Miren. Veamos. Compilemos. Eso. Esta es la dirección. Que se pone acá. Por lo tanto. Al poner una dirección. Eso se llama paso por referencia. Se está. Se está pasando. No el contenido de esto aquí. No se está duplicando. Nada. Simplemente. Yo. Cuando digo. Aunque aquí. Si ustedes se fijan. Miren. Aquí. Se llama X. Y aquí le puse A. Y eso por. Justamente por razones de. De que era claro. No puse la misma. La misma. Este. El mismo nombre. Pero cuando yo le digo X. Aquí. Estoy diciendo. Oiga. Esto que está aquí. Que está declarado como A. Es la dirección de inicio. Esto es una dirección de inicio. De donde se. De la memoria. Donde comienza el primer elemento. Y de ahí para adelante. Lo va haciendo automático. Acuérdense. Que yo les dije. Que los arreglos. Tienen. Tienen direcciones contiguas. Los elementos. ¿De acuerdo? Por lo tanto. De esa manera. Después. No es necesario. No es necesario. Que yo. Haga aquí. Un retorne. Si yo retorno. Yo no sé si esto va a funcionar. Pero podría. A ver. Hagamos algo. A ver. Tengo que hacer una declaración aquí. El tipo de datos. Y el tipo de datos. No es un entero. A. A ver si así funciona. Ahí. Veamos. Veamos. A. Y acá. Le digo. A. Este es A. No es ese. Me va siguiendo. ¿No? El tipo de datos. Veamos si funciona esta cuestión. Pero acá. Yo tendría que poner. Acá voy a poner. Una. Ahí. Y. Y acá. Tendría que poner. A ver. Veamos si funciona esto. Así tal como está. ¿Qué es lo que le estamos diciendo aquí? Que el X. Retorna por su propio lado. Pero además de eso. Le estamos asignando. Ese. Ese retorno. A otra variable. Que hace el Y. Que también es un arreglo. No tengo idea. Si eso va a funcionar. Vamos a ver. Lleno de roben. ¿Qué me faltó? Tipos de. Tipos incompatibles. Y crea regla. ¿Dónde está eso? ¿Ven que no se fundó a funcionar? No será. Porque como retorna A. Y A sería la dirección de memoria. ¿No? Claro. Si ese es el problema. Entonces no puede guardar. Y no puede ser igual. A una dirección de memoria. Claro. Pero ¿cómo retorno? ¿Cómo se lo asigno? Tú dices. A lo mejor. Podría poner yo aquí. A de 5. A ver. Pero es que el. Esto suena como que le voy a enviar un solo dato. Ahí va a ser peor la cuestión. No me suena eso. No me suena. Yo por lo menos que yo recuerde. Yo nunca retorné a arreglos de esa manera. Pero yo me acuerdo que en algún lenguaje. Ya no me acuerdo cuál. Yo podía poner una cosa así. Me parece que. ¿Profe? ¿Profe? Creo que arriba no le. No le puse los paréntesis de corchetes. Arriba. ¿Aquí? ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo declaró el? Ah. Tienes razón. Capaz que sea eso. A ver. Veamos. Tienes razón que se me olvidó. Aquí esto va. Int. Este. V. Por ejemplo. Ok. Eh. Ahí. Ah no. No se pone el. 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 El nombre de la. Simplemente se le pone así. A ver. Voy a borrar esto. Ja. Tampoco. ¿Cuál fue el primer error? Warning. A ver. Eso. Está aquí. No se puede. ¿Se fijan? Eso no se puede hacer. ¿Ok? Así que. Olvidémonos de esto. Voy. Saquemos esto. Por supuesto. Saquemos esto. No se puede. Y este I ya no tiene centro. Ya. Tiene que ir antes de la 5. La línea 10. ¿Por qué? No. No sé si funciona. Que yo sepa por lo menos. Un error aquí. Ah. El retorno. Esto. No corre. ¿Se acuerdan que eso no no iba? Porque es un voy. No. Pero no tiene nada que ver. ¿Por qué va a ir antes? Profe. ¿Puede bajar un poquito en el código? Sí. Por supuesto. Déjame primero este. A ver. Sí. Compilamos. Y ahí funciona bien. Ahí está. Ya. El código. ¿Lo bajo más? ¿Lo bajo más o no? Cristóbal. No. Ahí está bien. Ya. Entonces. Recuerden. Esto después se va a usar mucho. Pero se van a usar conceptos. Además de pasar arreglos. Chicos. Vamos a usar punteros. Y también con punteros puedo hacer exactamente lo mismo. Porque punteros es una dirección de memoria. Pero eso no lo vamos a ver en esta. Le dije a mi colega. No voy a ver punteros. Porque ahí sí que les voy a complicar bastante la vida. ¿Estamos? Ya. ¿Avanzamos? Falta ahora esto. ¿Perdón? ¿Pasar el código? ¿Cambiar el código? No. Pasarlo. Pasarlo. Ah, sí. Pasárselo a usted. Por el. Por el. Ciudad. Claro. Sí. Para poder tenerlo. Ya. Sí. Pero todavía falta equipo. Vamos a hacer un cambio. ¿Ok? Por ejemplo. Vamos a cambiar el arreglo. Ya aquí le dijimos que lo imprima. Cambia el arreglo. Y le vamos a decir de nuevo que lo vuelva a imprimir. ¿Ok? 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 Y voy a cambiar de ese arreglo. Le voy a hacer el mismo código, pero con un detalle. Ahora está. Esto. Ahora va a ser solamente eso. Es decir, que va a tomar valores entre cero y diez. Por lo tanto, el a va a tener nuevos valores. Es decir, aquí lo va a crear con esto. Acá lo va a imprimir con esos mismos valores. Luego voy a cambiar los valores de x al interior. Y eso se va a ver reflejado cuando yo lo imprimo. Y finalmente, la suma. Voy a tomar esto. Voy a tomar esto. Ahí. ¿Les parece? Ah, y tengo que imprimir la suma. Eso fue lo último que hice. ¿No? Días. Listo. Ahora se lo voy a subir. ¿Ok? Pero primero lo vamos a verificar para que se... A ver, le vamos a decir... Vamos a cambiar un poquito el imprimir para que diga de qué se trata. ¿Ok? Entonces, simplemente voy a ponerle... Cout. Que se llama X. Por eso que le puse así. Y no A. ¿Profe? Sí. Y hacia el primer void cambiaría entonces... El primer void lo que hace es crear el arreglo. Y lo que estaba explicando yo recién era que cuando yo estoy pasando el arreglo aquí como que lo que se conoce como un paso por referencia. ¿Qué significa eso? Que no puedo retornar un arreglo. Lo que estoy aquí pasando esto de acá es una dirección de memoria. Entonces, cuando la llamo aquí, esta de aquí, esta es una dirección de memoria. ¿De acuerdo? Y esa dirección de memoria me sirve para que yo, aquí por ejemplo, estoy pasando este enlace, esta dirección. La función toma la misma dirección de memoria y le cambia los contenidos a esta cosa. Y después cuando ni siquiera lo retorna, no es necesario. Simplemente automáticamente está cambiando los valores. Automáticamente está cambiando los valores. ¿De acuerdo? Por eso que no hay un retorno aquí. Y por eso que al no haber retorno yo puedo poner void. Void. ¿Te fijas? Eso es lo que estoy haciendo. ¿Cómo? O sea, igual retorno algún. ¿De por sí o no? Sí, pero no. Es que el retorno es por el parámetro, porque yo le pasé una dirección de memoria. Yo no estoy retornando nada en forma directa. Estoy pasándole una dirección de memoria para que lo que haya, lo que se esté pasando aquí, o sea, aquí en este momento, ya, le estoy diciendo, oiga, ¿sabes qué? Le paso el X. ¿Dónde comienza X? La primera localización de memoria. Le digo dónde comienza X, ya, para que usted, todos los cambios que haga, los cambios que haga el interior, que los cambios que haga el interior, se van a, se van a ver reflejados ahí. No hay una duplicación siquiera de la memoria. ¿Los parámetros A5 pueden ser cambiados por X? No entendí eso. Sí, o sea, no, esto no, esto no se cambia. Lo que se cambia, lo que se cambia es el contenido de las localizaciones de memoria que están siendo señalados por X. Eso. Muy difícil. O sea, claro, antes declaró el int de X, así que directamente cuando llama a un void, está cambiando el int de X que puso al principio. Ah, sí, po. Claro, y así lo va utilizando. O sea, el, el, ojo, el X, como tal, nunca va a cambiar. La dirección de memoria va a ser siempre la misma. ¿De acuerdo? Lo que se copia aquí es una dirección de memoria. Y al copiar una dirección de memoria, una localización de memoria, es como decirles, aquí le estoy pasando el inicio donde comienza mi estructura de cinco elementos en este caso. Ok, entonces, claro, crea el, el X, el arreglo de cinco elementos, después en el in-main llama a las funciones, y utiliza el mismo X, le pone valores, por lo menos en el primer void, y después ocupa esto mismo. Sí, pero insisto, lo que se está pasando es una dirección de memoria, no se está pasando un, un valor, un valor entero, lo que sea. Con esa dirección, que es reflejada con esta estructura, ¿de acuerdo? No entendí eso, lo que me dice Felipe, ya, este, yo estoy pasando una dirección de memoria, todo esto es una dirección de memoria, nada más. ¿De acuerdo? Y con eso, al pasar esa dirección de memoria, estoy pasándole la estructura completa. O sea, no estoy haciendo una copia, insisto en eso, no se está haciendo una copia. Ah, vale. Y al pasarle la estructura completa, cualquier cambio que hay aquí, se va a ver reflejado. Ahí, en X. O sea que X no es el mismo de arriba, ¿o no? No, es que acá, el X de aquí, este de acá, dices tú, ¿a esto te refieres? No, esto es para declararlo nomás, aquí tiene puro cero. Lo que pasa es que, insisto, el X, el X que yo paso aquí, es una dirección de memoria, la dirección de inicio de este arreglo, que tiene cinco elementos. Nada más. Ah, claro, claro, porque ayer, por ejemplo, cuando uno... Independiente de los valores que tenga, yo puedo haberlo declarado aquí. Lo puedo haber declarado con esa llavecita, que si yo le pongo, por ejemplo, cinco, ocho, doce, veinte, cuatro. Claro, por ejemplo, ayer cuando imprimíamos el... Por ejemplo, yo le ponía RAI de algo, de una lista de elementos, claro, y imprimía solo la RAI, y no con los elementos, imprimía un número de exadecimales, ¿no? Claro, por eso digo, porque le estoy pasando X, no le estoy pasando el elemento X, le estoy pasando una dirección de memoria. Y a la dirección de memoria la cambia por un arreglo. No, 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 la dirección de memoria no cambia. La dirección de memoria solamente es una referencia a dónde se encuentra internamente en memoria una estructura como esta, que dice que son cinco elementos. No se cambia nada, si la dirección de memoria sigue siendo fija. Fíjate, aquí no hace ningún cambio, en ningún momento yo le digo, ¿sabes qué? Voy a cambiar esto. No, no se cambia. Porque se pasan los datos, como que ingresa y salen los datos por ahí mismo. No es como una puerta. Entonces, busca, la dirección de memoria busca alguna cosa con cinco elementos para rellenarlos, ¿o no? O sea, no es que los busque. Yo se los le paso, le digo dónde está. ¿Por qué a buscarlos si ya le estoy aquí? Cuando declaro esto, cuando declaro esto, ya sé cuál es la dirección de memoria de ahí, ¿ok? Dónde comienza mi arreglo, ¿ok? Sí. Aunque tenga cero o tenga lo que sea, va a ir a una dirección. Y esa dirección se la paso a esto. Quiero que hace esta función, crea arreglo. Toma esa dirección de memoria y dice, ah, ya, aquí comienzan mis elementos y son enteros. Por lo tanto, significa que el a de cero, para mí, va a ser el equivalente al x de cero, porque es la misma dirección de memoria. A de cero, a de uno, a de dos, a de tres, y a de cuatro, y los lleno como corresponde. Con eso es suficiente. Y como x sigue señalando a esta localización, entonces cualquier cambio ocurre. Es como que aquí también estuviera señalando dos, como que fueran dos, ahí está. Como que si fueran dos, este, diferentes, pero son la misma, apuntan a la misma localización. El x es por afuera, por el main, y el a es por acá adentro. ¿Se fijan? Exactamente lo mismo. Todo cambio que ocurre aquí, va a ser reflejado por el x, que es la función que está, perdón, que es la estructura que está por afuera. ¿Ok? Ya, entonces. El x, claro, sería como una cosa visto por afuera, y el a de cinco, con cinco elementos, hace los cambios adentro. Claro, por eso que yo, en forma intencionada, le puse otra letra. ¿Me entiendes? Vale. Hoy ya le he puesto x, pero este x, esto es solamente la declaración. Yo puedo ponerle cualquier letra. No importa. Cuando yo ejecuto esto, este x pasa a ser, pasa a ponerse aquí. ¿Ok? Vale, la función. Perdón. Ya, ¿qué pasó? ¿Qué otra pregunta más? ¿Alguien me...? No sé, el rey no estaba hablando, por eso me callé. No, pero dale nomás. Habla tú nomás. Habla tú nomás. Ah, ya. En ese momento. Habló hoy harto. Profe, en el Ford de crear arreglo, ¿qué pasaría si el Ford da más vueltas de la cantidad de elementos que tiene el arreglo? Por ejemplo, si en vez de i menor a cinco, i menor a seis, ¿daría un error de fuera de rango o se va sobrescribiendo? No, 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 no. No. Mira. Es un fuera de rango. Sí, un fuera de rango, mira. Voy a poner seis, tal como es esto. Ya, esto está listo, esto está listo para que aparezcan los otros. Vamos a la ejecución. No le hace ninguna cosa. ¿Y por qué? Porque la función está por el interior. Veamos qué pasa, ¿eh? No la agregué, ¿no? Sí, vean. A ver. Chubatas. Chubatas. Me dejó mal esto. Ah, ya sé por qué. ¿Por qué? ¿Sabes lo que pasa? Esto es una dirección de memoria. Por lo tanto, yo podría seguir aquí. Seguir avanzando con números y ponerlo acá, pero lo va a cortar aquí, ¿me entiendes? Cuando retorne. Va a tomar solo los que necesita. Solo los que necesita. Ah, ya. Ok. Pero es feo eso, hacer una cosa así, ¿me entiendes? No es que me entró la duda solamente. No, no, si está bien, pero está correcta tu pregunta. Está correcta, porque es una dirección de memoria. Claro. Yo no sé lo que quiso decirme la pregunta del Felipe. No sé a qué te referías, Felipe. Felipe Cordón. ¿No? Bueno, a lo mejor ya lo entendí. Voy a dejar acá. Sí. No me lo tomas. Ya. La primera función crea números random de menos 5 a 10. La segunda los imprime. Sí. Después cambia el arreglo con números de 0 al 10. No, la primera vez que lo crea, lo crea con números entre menos 5 y 5. Sí. ¿Ya? La segunda vez los cambia entre 0 y 10. Y por eso que aquí lo vamos a ejecutar, lo vamos a compilar. ¿Ok? Entre 0 y 10 y después lo suma. Y al final lo suma. Ahí. Ahí está. Vale. Creó primero el arreglo X con valores entre menos 5 y 5. Luego creó, le cambió los valores, le cambió los valores a valores entre 0 y 10. Y después sumó esos valores. 6 más 4 es 10, más 3 es 13, más 1 son 14. ¿Estamos claros? Ahora, por acá voy a subir el código. Sí, sí, sí. Una duda así como que ya va. O sea, fuera por ejemplo el fork que había funcionado con más vueltas. ¿Tiene un límite ese espacio de memoria? No, porque la memoria, a menos que sea una memoria demasiado estrecha, pero no creo que haya límite. No sé, como para ponerle, por ejemplo, así, yendo mucho, un millón de foros, un millón de vueltas, ¿podría hacer un millón de números? Sí, que hay suficiente memoria, sí. Sí, que hay suficiente memoria, sí. De hecho, en el curso de taller, el taller 3, van a hacer una tarea y la tarea va a trabajar con 100.000 o 200.000 datos, ¿ok? No, porque la variable, el int, acuérdate que un valor tiene un número súper grande, int y long. Ahí a lo mejor tendrán que ponerle un long long. Bueno, ¿se acuerdan lo que ayer hizo el comentario de Cristian Cárdenas? Ya, vamos a la semana 12 entonces, y aquí vamos a agregar una carpeta. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Una regla, ¿ok? Así se llama la carpeta. No, no, la creación no... Y ahora vamos a subir los archivos que tenemos. Estos dos. Vamos a ponerle... ¿Está listo? ¿Estamos? Sigamos. ¿Qué nos falta? Entonces, arreglos pasados por referencia. Esa es la situación. Bueno, ahí está. Dice aquí, función no me... La figura es... La función no me permite que yo pueda... Este... Tomar... Retornar una... Un conjunto número, así. ¿Ya? Pero sí... Puede llevar la dirección. El punto partida. ¿Se fijan? Esa es lo que significa esa figura. Ah, y ahí están los ejercicios. Los ejercicios los hacen ustedes. Ejemplo, primer ejercicio. Escribe un programa en C++ que despliega e imprima el promedio de los elementos en un arreglo de elementos de siete enteros. Entonces, los elementos cero y tres duplicarán sus valores. Después que se hizo eso, ¿ok? La nueva lista de ítems, de elementos y su promedio será impreso. Bien parecido a lo que yo hice. No sabía... No sabía que estaba resolviéndole el ejercicio. Ahí está. Aquí yo no creo números aleatorios. Simplemente le pongo unos valores específicos. ¿Ya? Calculo el promedio. Este es un dato. Por lo tanto, tomo el arreglo, lo paso aquí y hago el cálculo con esos valores. Imprime los resultados. El valor, ¿no es cierto? Que sería el arreglo e imprimo el promedio. Luego cambio esos valores. ¿Cuál es el cambio? Que el elemento cero y el elemento tres duplicarán sus valores. O sea, el elemento cero hay que multiplicarlo por dos. Y el elemento tres hay que multiplicarlo por dos. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿De acuerdo? Y se vuelve a imprimir los resultados. Se calcula el nuevo promedio. Se imprime los resultados. ¿Están? Simple como es. Ahí está. Fácil para que lo hagamos. Ahí tenemos el ejercicio. ¿Ven? Miren. Este cinco se cambió a diez. El quince no hizo nada. El doce tampoco. Y el tres. Cero, uno, dos, tres, veinte. Se duplicó. Quedó un cuarenta. ¿Lo ven? Ahí está. Simplísimo el ejercicio. Muy fácil. Otro. Crea un arreglo que puede mantener diez enteros. ¿Ya? Y solicite entrada a partir del usuario. Lo ingresa. Despliegue aquellos valores sobre la pantalla y luego solicite al que el usuario ingrese un entero. Busque si el, en dentro del arreglo, ya, y vea si cuántas veces el número que ingresó se encuentra. Eso es todo. Ingrese el número a buscar. Aquí se crea un arreglo. Oh. Me parece que aquí hay que ser, este, porque no, ah, hay que ingresarlo. Ya. Eso es lo que estaba diciendo. ¿Ya? Sí. Promedio, ah, no, es el uno. Vamos al dos. Ahí está. Entonces, el crea arreglo, toma un arreglo de diez elementos y le va solicitando uno por uno que vaya ingresando los datos de este clavo. También ustedes podrían hacerlo como, este, un arreglo vacío. No existe un arreglo vacío. Se crea un arreglo siempre con una cierta cantidad de elementos. Su contenido puede ser cero, pero es todo lo que se, lo que puedo decir. Y acá yo creo el arreglo así, a mano. Ustedes, si quieren, lo pueden hacer aleatoriamente. ¿De acuerdo? Y después buscan el número. O sea, ingresan el número a buscar. Y si el número no está, bueno, ahí está. Los menjas, los de jefa. Estos son de la, de la, este, de los ejercicios que tienen que hacer ustedes. Esto, preferiría que los copien, que los escriban, ¿ok? Porque así van a ir viendo si que no les, si que no tienen algún error, etcétera. Eso. Y creo que se terminó. A ver. Ahí está el ejemplo. Y se terminó la, ese apunte. ¿Les gustó la clase, jóvenes? ¿Les parecía interesante? ¿O no? Igual, yo por lo menos, los ejercicios los encuentro así, igual difíciles. O sea, por ejemplo, si no hubiera subido el ejercicio, igual lo hubiera encontrado difíciles. Ah, si no hubiéramos hecho el ejercicio así, este, nosotros aquí. Sí, sí, pues la próxima semana informativa, de arreglos, de arreglos. Vale. Bueno, y el lunes, como siempre, si quieren, le hago un reforzamiento. ¿Es la última, la próxima ya? ¿Cómo? ¿Sería nueve? Sí, sería nueve con la próxima. Y, ¿no podemos hacer una cuarta? A ver, déjenme ver una cosa. Voy a ver el tiro. Quiero ver, saber si es que las ponderaciones de las formativas. 081, grupo 0. Aquí está la tabla. No tengo niña. 6,6, 6,7, 6,7. Bueno, no he hecho nada, no sé. Ahí voy a ver. A lo mejor si la última. O sea, le puedo hacer una nueva formativa. Podría a lo mejor eliminar la nota más baja de la última. Supongo que hago cuatro. Eliminamos la más baja de las cuatro. ¿Ok? No de las otras, pero las otras ya están, los primeros van a estar. ¿Les parece? Vamos a ver eso. Lo tengo que conversar con mi colega. No sé cómo va él con las... No, la sustitutiva va igual al final. Acuérdense que hay sustitutiva deformativa y sustitutiva sumativa. Hay dos sustitutivas. Yo no sé si a mi colega le quedó claro, pero así lo voy a hacer, chepa, si él no lo quiere hacer, problema de él. ¿Me entienden? Así que son dos sustitutivas. Y se hacen en el mismo momento. Eso. Y ustedes eligen, escogen si quieren sustitutiva deformativa o sustitutiva de sumativa o ambas. A eso no lo sé. Probablemente, si ustedes quieren sustituir una de Python, significa que tendrían que sustituir solamente las pruebas de Python, las sustitutivas de Python. Las formativas de Python. La de sumativa, no. La sustitutiva de sumativa es de dos, de las dos, por si acaso. Eso sí que es de las dos. O sea, va a haber probablemente un ejercicio Python y una ejercicio C. Estamos, jóvenes. Gracias, profesor. Muchas gracias. Bueno, que les vaya bien. Chao, profe. Gracias. Chao, chao. Traten de aprobar sin dar sustitutiva, porque así menos trabajo para mí. Chao, profe. Que les vaya bien. Yo voy a dejar de grabar y dejar de compartir. Que les vaya bien. Chao, profe.